...entrega al gimnasio, viene dispuesto a hacer estremecer al público el Olímpico. Italiano que alcanza los dos metros de estatura, atlético, discípulo del duche Benito Mussolini, quien decía que una guerra es siempre la guerra del que la persigue. Con ustedes, directamente de Italia, el gladiador que aplica a la vendetta siciliana, el bambino Marco Corleone. En una lucha de relevos australianos de corte internacional, lucharán... ...de dos a tres caídas, sin límite de tiempo, capitán del bando, rudo, el Olímpico. Capitán del bando, técnico, Rey Bucanero. ¡Señoras y señores, qué ambientazo! Aquí está la morena mandando besos a diestra y siniestra. Y esta es la toma que nos mandan nuestros compañeros destacados en los puntos más estratégicos de esta México Catedral. Estamos transmitiendo en vivo y en directo. Un saludo al comando de audio. Aquí están las bellas. Tenemos por única ocasión doce cámaras instaladas en los lugares más secretos, tácticos y estratégicos. Acomodados, por supuesto, por Mauricio Merina. Aquí está el referee, el Pompín y también el profesor Ruiz. Son los dos encargados de llevar a cabo esta función de lucha libre profesional. La gente con Blue Panther. Pero el Olímpico es un hombre de una sola pieza. El hombre del lavadero integrado ahí lava su ropa, de hecho, doctor Alfonso Morales, aunque no lo creas. Le ha de quedar muy mugrosa, maga, muy mugrosa le ha de quedar. No, doctor. Le queda rechinando de limpia. Pues señores y señores, es un placer ver el día de hoy este escenario verdaderamente lleno. La gente conoce, la gente se entrega a las huestes técnicas y el día de hoy, Rey Bucanero es para la historia. Vino una delegación de Ciudad del Carmen Campeche, nada más a verlo. Porque dicen que cuando va a Ciudad del Carmen tiene un barquito y yo no veo que uno de los ruedos tenga un barquito. Doctor, doctor, todos sabemos o no, Leo, que vinieron por un sándwich y un refresco. Sí, doctor. Son acarreados del Rey Bucanero. Los trajeron en un camión de tercera. Venía contaminándolos, pararon varias veces al entrar a la Ciudad de México. Miguelito, ¿no vas a defender? No, es que sí venía en el cabello chimeco, doctor. ¡Qué va! No, de veras que me siento más solo que un panchito en Beverly Hills. Y bueno, pues aquí está el Olímpico, señoras y señores. Frente al maestro de la cobalca lagurera Blue Panther. En este arranque de la batalla, la lucha de los australianos. Ahí está, jalando perfectamente el Olímpico. Vaya físico que muestra el Olímpico, el hijo de Roy Aguirre. Tenemos al Rey Bucanero, el rey de todos los mares. Frente al oriental, Kenzo Suzuki. Luchador muy peligroso. Gran fortaleza de gran estatura. Saca ventaja al Rey Bucanero. Ahí estrellándose prácticamente. En ese... Hombre que es Kenzo Suzuki. Vuelve a estrellarse el Rey Bucanero. Bueno, pues vamos a ver cómo logra derribar a este oriental. Dicen que más valen, vaya que fuerza. Y se lleva ahí el aplauso, el reconocimiento del público de sus seguidores. Este Rey Bucanero. Sin embargo, muestra ahí el poderío este Kenzo Suzuki. Que por cierto tiene un pique, tiene una rivalidad. No, embargo, con dos caras junior. Efectivamente, dos caras junior, 1'94 de estatura. Un luchador que desde pequeño conoció la lucha olímpica y grecorromana. Fue algo que vivió muy de cerca con su padre. Se la vivía también adelante de Tocayo. Se va a representar a México en las Olimpiadas Juveniles, mi queridísimo Leo. Efectivamente. Y se la vivía con su padre en las arenas, en el interior de la República Mexicana, en Japón. Vean esto. Rey Bucanero volteando al japonés. Le dio un tour por el planeta Tierra y zonas circunvecinas. Saludos a la Universidad de Catepec. Y bueno, pues ahí está Marco Corleone, el italiano, frente a dos caras junior. Hablando de piques, pues aquí tiene otro pique de la rivalidad. Dos caras, el potesino. Frente a este Marco Corleone, el luchador también muy fuerte. De gran estatura. Buen luchador este Marco Corleone. Ahí está la clásica toma de referee. Antaño, así se iniciaban las hostilidades. Ahí, a partir de la toma de referee, se deriva todo lo demás. Pasada al muslo. Saliendo perfectamente dos caras junior. Sin embargo, ahí con el antebrazo se lleva al potesino. Pide el apoyo del Olímpico y de Kansas Suzuki. Y ya van a empezar con esta estrategia. Atacando aquí en grupo. Mostrando solidaridad estos rufiares. Leonardo. Luces, cámara y acción, porque ya llegaron los rudos. Aparece el bambino Corleone directamente desde la bota ibérica. Haciendo de las suyas, enfrentando a este que es dos caras junior. Que no le veo para dónde, doctor. No le veo para dónde. No le veo para dónde. Es la máxima representación de la juventud pujante de nuestro país. Con una infraestructura técnica de excepción. Pero ven a la masa Corleone. Vaya giro. Espectacular. Impresionante. Toque de espaldas, uno, dos y tres. Se llamaba dos caras junior. Tanta experiencia en lucha libre. Para eso nos gustaba. Y viene ya. Conteo del referí. Y olímpico lo ha rendido. Arriba. Leo brinda conmigo. Arriba. Abajo. A un lado. Al otro. Y los rudos. Los rudísimos de cinco estrellas. Tocayo Leonardo Reaño. Están venciendo en esta ocasión. Vean nada más. La celebración, señoras y señores. Entre rudos y técnicos. Sobre todo los rudos. En esta ocasión demostraron superioridad. No lo negarán, doctor Alfonso Morales. Esa técnica de la gandalla, Miguelito. Bueno, ya no sé ni qué hacer contigo, doña Vicky. ¿Por qué, doctor? Doña Vicky. Está hecho un verdadero diablillo, Miguelito. No, doctor. Comparto su punto de vista. Demostraron como montoneros estos hombres. Atacando siempre así el equipo en grupo. Y bueno, pues fue la estrategia de estos hombres. Le dio resultado. Y esto les produce alegría. Pues no sé de qué puedan sentirse orgullosos los rudos. Montoneros, ¿por qué, Miguelito? Son tres contra tres. Relevos australianos, sí o no. Ellos entran cuando quieren. Bien dicho, Aijado. Ay, bien dijo Aijado. Y el padrino, sáquense los dos por la carretera 43 rumbo a Tanzania. Miguel Hinares y Rodríguez. Bien, pues vámonos a la segunda caída. Aquí está la chica. ¿Cómo se llama? Nadia. Pues sí. Nadie como Nadia. Nadia, nunca nadie podía imaginar. Ahí la tienes. Que solo con llegar cambiaba la estructura. De vivir imitada a oscuras. Así hasta yo caigo, ¿eh? Seguro yo caigo, sensei. Por eso es el Latin Lover de Ébano. Las mujeres gritan. Las mujeres bailan. Las mujeres gozan. Cuando decimos Leo Magadán presente. Bueno, pues aquí estamos con este olímpico. Observen ustedes. Ahí están tres contra uno. El ataque es así. El equipo en grupo. Barco Carriore, Caenzo Suzuki y el olímpico están tomando al agurero. Al resto de la comarca, a Blue Panther.